¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo oíste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando, y eras ido. Pastores los que fuertes por las majaras a lo terro. Si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores iré por fuentes y riberas. Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras. Y cruzaré fuertes y fronteras. ¡Oh prado, oh bosque de espresura, plantado por la mano del amado! ¡Oh prado de verdura, de flores enmaltado! Decid si por vosotros ha pasado. Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura. Y yéndolos mirando con su la figura, vestido lo dejó de fermosura. Mi amado, las montañas, los valles solitarios, la insula callada, el silbo de los aires amorosos. Como pueden ver, tomando un poco de memoria, incluso uniendo algunas frases, le he recitado, con mi mala declamación, un poco del cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Y es que hoy nuestro programa lo vamos a dedicar al santo. Concretamente, posteriormente nos vamos a ir al Museo de San Juan de la Cruz y hablar de este doctor de la iglesia al que tanto debe la ciudad de Uda. Sin embargo, antes de ello, les quiero presentar nuestro icono de esta semana. O nuestro icono. Y bueno, hoy casi que podemos decir que es un programa especial, sobre todo para los supersticiosos, porque llegamos a nuestro número 13. Programa 13. Ese número tan feo que siempre dice ni te casas ni te embarques en Marte y 13. O incluso un número de la suerte, el número que nunca nadie debe repartir. Viene de cuestiones muy antiguas. Por ejemplo, hay dichos como ese de que en mesa de 13 no se debe de comer porque siempre pasa algo. Es evidente que su influencia o esta idea viene de la Santa Cena, puesto que se comieron 13 y ya sabemos cómo terminó Cristo. De hecho, desde la antigüedad se ha tenido siempre gran interés al número 13. Fíjense usted en esta carta. Esto es un arcano mayor, de los que se llama un arcano de adivinación, una carta de bruja. Te tenemos que decir que, bueno, que esta carta en una baraja enorme se divide siempre en arcanos mayores y arcanos menores. Los menores serían los palos actuales, que conocemos de las cartas, mientras los mayores son 21 cartas, contando la número 0, de la total, pues bueno, 22, que sería la carta del loco. Y la 13, concretamente, siempre representa a la muerte. Fíjense que, bueno, en estas que se conocen como la carta italiana, nos va apareciendo en diferentes idiomas la mort, la muerte, death, la morte, amorte. Siempre nos va a aparecer, pues, como un, podemos decir, un esqueleto que todavía un cuerpo, en cierto modo, putrefacto, que va segando cabezas y manos, como pueden ver, en ese sentido de la guadaña del dios Saturno, que todo lo siega, porque todo tiene un final. Dicen, no entiendo yo mucho de adivinación, pero dicen los esotéricos, que cuando la carta aparece en pie, con el tamaño que yo la tengo, es una manera de representar, lo que podemos decir, un cambio en la vida. Sin embargo, si la carta aparece en esta posición, lo que podríamos llamar el argos popular, es un mal rollo, porque podríamos hablar, pues, de una muerte inmediata, o incluso de la propia muerte, de quien le echan las cartas. Y, bueno, hablando de la muerte, la verdad es que siempre hay recuerdos bastante interesantes. Aquí les traigo algo que al día de hoy se suele utilizar muy poco, sin embargo, un recordatorio interesante de la muerte. Es una llave de ataúd. Normalmente, cuando el difunto es enterrado, hay costumbre de que la caja sea cerrada y uno de los familiares se lleva esa llave de ataúd y la guarda. Era muy normal que en casa de personas mayores, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, se conservaran en un cajón. normalmente a modo de recuerdo esta clase de atributos, podemos decir, de recuerdo verdaderamente trétrico. Como pueden ver, incluso parece bonito, nos parecería una llave de armario. Sin embargo, pues, bueno, pueden fijarse, pues, la forma que tiene. Y es que, bueno, la verdad, la muerte muchas veces nos da miedo, nos dan miedo las maldiciones en este número 13, todo esto que tienen que ver. Y aquí les presento mis dos últimos iconos que siempre llevo yo conmigo, también, pues, como persona supersticiosa o como protección. Fíjense que aquí tengo una cruz de Caravaca. La cruz de Caravaca es quizás uno de los símbolos más interesantes que puedan haber dentro de España. Es una cruz de protección contra el mal de ojo. Para quien no conozca la historia de esta doble cruz, de cruceta, es el reliquario de un lindo cruz y de un trocito de la cruz de Cristo que se conservaba en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Y como pueden ver, por un lado tiene a Cristo y por otro lado a la Virgen María y a dos ángeles. Dos ángeles que según la tradición bajaron del cielo este trocito de la cruz de Cristo. Esto llevó a que la cruz toma mucha devoción sobre todo porque se dicen que expulsa a los demonios y rompe el mal de ojo. De tal punto que muchos en su casa tendrán cruces no de este tamaño sino cruces de gran tamaño mayores que están huecas por dentro. ¿Por qué están huecas por dentro? Porque eran normalmente pequeños relicarios o pequeños lugares para guardar cosas. Sin embargo, todas suelen estar soldadas aquí o aquí porque según la tradición en una noche de tormenta la cruz de Caravaca se abre sola y eso da paso a que las casas entre en espíritu. Cuando la cruz está soldada estamos libres de ese espíritu. Pueden fijarse también en que bueno, dice la tradición que cuando la cruz está soldada completa o en una única pieza como esta si la cruz se rompe en este sentido en dos trozos pero en diagonal significa que no han echado un mal de ojo pero que la cruz ha terminado con ese mal de ojo. La otra que tengo en mi otra mano esta otra medalla es un escapulario simple escapulario de Cristo y la Virgen es otro símbolo de protección por este lado siempre suele aparecer el sagrado corazón de Jesús como pueden ver bendiciendo este Cristo glorioso mientras que por el lado contrario nos vamos a encontrar a la Virgen del Carmen que si se fijan pues aparece con el niño Jesús y un escapulario donde vamos a ver el Monte Carmelo el lugar donde según la tradición se funda la Orden Carmelita dicen que quien es devoto de la Virgen del Carmen la lleva en su pecho durante toda su vida incluso toma su hábito se puede dar el caso de tener excepciones ante la muerte una de ellas es morir un 16 del mes que sea otra es morir el domingo y curiosamente la más la más interesante es que todo devoto de la Virgen del Carmen morirá con los pies puestos en el suelo por eso que antiguamente existiera la tradición de que si un devoto o devota de la Virgen del Carmen estaba agonizando y no moría los familiares le pusieran un ladrillo en los pies porque de esta manera conseguían que su muerte fuera más rápida y bueno hablando del Carmelo le invito en este nuevo programa de Iconos a que nos acompañen si les apetece al convento de San Miguel al oratorio de San Juan de la Cruz donde hoy vamos a hablar del santo bienvenidos a este nuevo programa de Iconos hoy nuestros televidentes quizás nos vean en un lugar verdaderamente especial sobre todo para el que no lo conozca y estoy ante uno por no decir el único de los túmulos que se conserva en Úbeda un túmulo realizado por Francisco Padma Burgos actual que viene a estar colocado sobre el lugar donde en su día fueron enterrados los restos de San Juan de la Cruz concretamente nos encontramos en el famoso oratorio de San Juan de la Cruz templo que se hace anexo al convento de San Miguel de los padres carmelitas descalzos de Úbeda donde pues el fraile viene a morir y este templo se hace sobre sobre el lugar justo donde estaba donde estaba la celda del santo y ese mismo lugar donde él muere donde él pues en ese en esa época de diciembre pues viene a a decir que iría a cantar las maitines al cielo este tiempo de esa fama de santidad donde pasó tan mal San Juan de la Cruz su etapa su etapa en Úbeda sus últimos últimos meses y bueno le cuenta la tradición cuenta el Quijote que que en un momento determinado pues el cuerpo es enterrado aquí pero es robado de Segovia una vez que lo han robado en Segovia es cuando Miguel de Cervantes habla de una comitiva que cruza la mancha con la que Don Quijote pues se pelea y creyendo que llevaban algo importante cuando en realidad llevaban un muerto y parece ser que lo que Cervantes viene a contar pues este momento en que el cuerpo se traslada a Segovia donde al día de hoy permanecen corruptos después el cuerpo se pide de Úbeda el Papa que concede que el cuerpo vuelva nunca nunca muere podemos decir y el cuerpo nunca volverá a lo que en ese momento pues se trae a Úbeda una pierna de San Juan de la Cruz concretamente la pierna la pierna en la que le había aparecido en la cangrena esas cinco llagas en forma en forma de cruz con la cual aquí las mujeres pues se peleaban por el olor tan bueno que tenía cuando le curaban esta especie de cáncer que tuvo que tuvo en su pierna y los dos de dos pulgares incorruptos que posteriormente pues veremos la obra donde pueden ver el oratorio nunca llegó a formarse a destruirse podemos decir desde el momento que se hace la desamortización ni siquiera pudo con él incluso los frailes llega un momento en 1836 cuando se van del convento pero el oratorio siempre tuvo culto y sigue teniendo al día de hoy puesto que estamos ante la tumba de un doctor de la iglesia hasta tal punto que en el coro hoy ahora mismo no están encendidas pero normalmente suelen aparecer encendidas el lugar donde están las reliquias de San Juan de la Cruz de las que posteriormente hablaremos no vamos a hablar en este programa completamente de todo el museo porque el museo es inmenso y pensamos dedicarle bastantes programas pero sí queremos hablar en principio pues de esta pieza principal como es el oratorio si ustedes se fijan en todo este retablo magnífico retablo donde bueno nos tendríamos que fijar en aquel Cristo arriba crucificado un Cristo gótico aproximadamente del siglo XIV del que no se sabe muy bien su procedencia y que bueno es una de las obras más más importantes o quizás más antiguas de las que se conservan en Úbeda y que quizás pasa muy desapercibida y luego pues bueno la resolución iconográfica de lo que va a ser un retablo común de un templo carmelita y concretamente pues del lugar tan importante donde nos encontramos como el de San Juan de la Cruz si se fijan en el centro pues la ornacina principal tenemos al santo que no presenta su iconografía común la iconografía común pues bueno es vestido pues de fraile carmelita descalzo como pueden ver con con esa túnica y escapulario marrón y luego la capa de paño el caso es que bueno normalmente siempre puede aparecer con una cruz en la mano suele ser lo más común sin embargo aquí el doctor de la iglesia aparece arrodillado ascendiendo al cielo en ese tercer estado de amor ese grado de amor que se alcanza cuando se alcanza la sabiduría y la felicidad plena y a los lados pues vamos a encontrar pues su otra reformadora la doctora de la iglesia en este caso Santa Teresa aquí se la tenemos con su iconografía común fíjense que viste también igual el mismo traje de carmelita descalza con la única diferencia bueno que el hábito como pueden ver pues tiene una cofia y en sus manos siempre aparecerá con el libro y con la pluma con la que va a escribir con la que va a escribir en el libro pues las grandes las grandes obras casi inspiradas por Dios esas obras de amor y que llevarían pues incluso a que Bernini en Roma poquito después de ser canonizada pues nos la represente en un momento de éxtasis ese famoso mármol donde ella aparece con el cielo abierto y un ángel que le clava una lanza de amor en el corazón y al otro lado tenemos un santo muy especial pues en realidad no es un santo sino un profeta que es San Elías Elías se toma como uno de los principales podemos decir santos fundadores del Carmelo más bien que por otra cosa por apariciones por eso que puedan ver que en realidad no aparece no aparece vestido como santo Carmelita ya si se fijan no tiene escapulario y además está policromado en negro y que lo que nos representa pues la capa Carmelita la capa que los frailes pues llevan en su momento de lujo y fíjense pues como en esa en esa forma pues viene a representar pues un poder excepcional sobre sobre la lo que podríamos llamar la orden en una mano pues su espada la espada de fuego esa misma espada que bueno Elías de la que nos habla los evangelios y la otra el libro pues como santo profeta que es pueden fijarse que bueno toda la forma que tiene que tiene el retablo pues nos lleva a esa gramática barroca que podemos ver pues en esas en esas columnas estilo rococó no es que precisamente sea una obra barroca pero sí porque no corresponde a ese momento pero sí pueden fijarse pues en toda esa serie pues de columnas giratorias salomónicas como se vienen a llamar ese horror vacui horror al vacío que existe y volviendo un momento antes de dejar este oratorio al lugar donde estamos donde está San Juan de la Cruz fíjense como la obra que hace Palma Bulgo aquí pues bastante diferente a lo que había sido el resto de obras que él hace aquí va a utilizar una técnica muy basada por ejemplo en Miguel Ángel a él que tanto que tanto gustó incluso en Berroquio estos grandes maestros italianos del siglo del siglo XVI que a él tanto le llamaron la atención en su viaje a Italia y fíjense como casi a una técnica del non finito donde bueno pues la piedra no se llega a terminar y se funde en cierto modo pues con con la figura del santo aunque también hay una imagen muy especial dentro de lo que cabe fíjense por ejemplo como en estos lugares pues nos podemos encontrar con estas líneas tan rectas con estos que casi buscan ese neocubismo que Palma Burgos utilizará muy poco pero que en algunos momentos puede tener fíjense como aparece amortajado las manos si son las normales de Palma las que va a utilizar en todos sus santos estas manos pueden ver huesudas quizá un poco más pequeñas las manos del santo o la cruz con la que se mantiene por este caso como santo amortajado fíjense como va haciendo el hoyo y casi los volúmenes pues se van se van hundiendo y aquí pues tenemos la firma Francisco Palma Burgos 1957 hay que decir que muchas de las firmas de Palma Burgos en algunos momentos pues puede poner cosas interesantes como mi amor yace nubes con una firma muy llamativa que pone en su Cristo yacente y bueno y que dentro de la obra pues fíjense ustedes por ejemplo en la relajación que tiene toda la cara del santo que cae muerto para un lado y mira y mira tranquilamente efectivamente no es un retrato casi se parece se parece muy poco a las imágenes que conservamos de San Juan de la Cruz pero bueno que viene a ver pues esa forma tan especial esa muerte tan dulce que marca Palma Burgos en el lugar donde según la tradición el santo fue enterrado y ahora nos vamos a dos habitaciones especiales a ver sus reliquias oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro pues ya no eres esquiva acaba ya si quieres rompe la tela de este dulce encuentro quizá una de las salas donde más me gustaría a ustedes y les he traído es a la primera sala del museo antiguamente no se entraba al museo por ella sino hoy bueno hoy se hoy se considera la primera y la verdad es que ha formado una colección que antaño no se conservaba aquí y donde quizás pues vamos a tener una serie de de estancias o de obras muy especiales la primera de ellas es este pequeño San Miguel ya ha pasado por varias estancias a veces ha estado arriba en el coro en otras ocasiones pues bueno se ha encontrado en esta sala y bueno es una imagen que en un principio se atribuyó a José Risueño posteriormente a José de Medina y parece ser yo la atribuyo en mi tesis doctoral a José de Medina también la doctora Rosario Camacho catedrática de la Universidad de Málaga pues lo atribuye también a José a José de Medina y bueno y viene a ser una imagen giratoria una joya de las más importantes que se conservan en nubes de ese siglo XVIII de ese barroco del XVIII puro una imagen estofada si se fijan pues todo toda la parte de la coraza pues oro eso significa el estofado consiste en una vez que se ha labrado la imagen y se ha echado el yeso sobre el yeso ese estuco en la imagen se recubre de pan de oro y después se pinta una vez que se ha pintado con pintura con un punzón se va sacando el oro que ha quedado en la parte interior lo que no hace que por ejemplo pues tenga todas estas formas estas batitas donde pueden ver que caen esos dibujos que son el oro esta forma de la bota una bota muy normal la imagen de San Miguel del siglo XVIII fíjense en este demonio con forma antropomorfa esa forma que va a tomar sobre todo en el XVIII aunque ya lo tendrá en el XVII mucho más sobre todo pues en imágenes como la que hace Gregorio Fernández para la colegiata de Alfaro y fíjense ustedes como pone en la cabeza sus garras en ese señal de desesperación de verse vencido en esta lucha de los comienzos de los tiempos aquí no está matando al demonio sino que lo está en el momento en que se ha rebelado contra los hombres y lo está y contra Dios por supuesto y los ángeles buenos en este caso San Miguel el cuisus deus el quien como Dios que es lo que significa Miguel pues viene a caer a hacerlo caer a los infiernos y haber perdido a su hermano principal a su gran a Lucifer al ángel de luz al otro gran general celeste pues mostrar ese momento fíjense y por ejemplo los ojos son de cristal o la perfección absoluta que tiene la imagen con esta típica pluma en el casco algo muy normal también de la época y que tenía que ver mucho con la imagen española y bueno y todo el mundo sabe pues que esta imagen es la imagen patronal de Úbeda una imagen normalmente que se debió de utilizar en un fascistol posiblemente giratoria o de algún carácter intimista ya que tenemos muchas en la provincia de esta clase sobre todo en la ciudad de Jaén en el convento de las Bernardas por ejemplo y bueno lo curioso es que cuando se quiere hacer se toma como imagen patronal y se quiere hacer una imagen mayor que hay aquí en el templo una imagen espantosa digna podemos decir vamos a decir no vamos a decir digna del fuego porque está porque está bendita pero que a nosotros nos invitaron que tarde nuestra tesis doctoral puesto que bueno es una imagen una copia mala que se hace de esta obra sin embargo pues aquí tenemos la obra principal esta bellísima imagen que suponemos que es la que debía de salir en procesión todos los 29 de septiembre que debía de salir al día de hoy porque pues anteriormente nunca existió una cofradía de San Miguel que procesionara salvo en festividades muy especiales o momentos muy especiales por ejemplo en el siglo XVIII hay un momento en que la imagen una imagen de San Miguel no sabemos la patronal la que se conservaba en el ayuntamiento posteriormente en este convento y de la que no se sabe nada no sabemos si fue esta o fue otra es la que se lleva a la colegiada de Santa María y vamos a seguir hablando del santo vamos a este pequeño vitrina donde vamos a ver muchas obras muchas cuestiones que tienen que ver con San Juan de la Cruz sin embargo yo me quiero parar en esta pieza hasta hace muy poquitos años se conservaba en una habitación especial venerada luego después se trajo se trajo aquí y si se fijan ustedes pues son los dos dedos incorruptos de San Juan de la Cruz concretamente se trata aquí pone dedos de la mano derecha de San Juan de la Cruz uno es el pulgar y otro y otro es el índice por lo que vienen a decirse que son los dos dedos con los que San Juan de la Cruz pues tomaba la pluma y con las que escribió todo el cántico espiritual fíjense en ese punto que se llama de incorrupción como son dedos momificados aparece sobre la piel la sangre la carne seca que nos permite ver el hueso pero no nos lo permite ver con suficiente claridad estas reliquias se suelen mostrar así en esta pieza de orfebrería que suele llamarse un relicario y bueno y que viene a indicarla para ser besada era algo muy normal dentro de España el que cuando un rey o alguna persona importante llegaba a un convento o a una determinada ciudad se dieran a besar la reliquia de los determinados santos de ese que en ese momento existían por supuesto que menos íbamos a decir pues de los dos dedos del doctor de la iglesia podemos hablar de la colección suele ser bastante bastante interesante por ejemplo esta antigua caja que pueden ver aquí donde se conservaron las reliquias del santo la pierna que ahora después veremos que fue la que la que trajeron la que trajeron aquí a este lugar a este lugar de la ciudad una vez que viene de Segovia y que por supuesto pues se conserva en un gran relicario o quizá otra de sus grandes piezas como puede ser esta casulla del siglo XVI que se supone utilizada por el santo fíjense que es una casulla de color blanco lo que viene a indicar que es una casulla que se utilizaba en fiestas de cuatro de cuatro y de seis capas que tuvieran y nueve elecciones que tuvieran que ver con con la festividad blanca es decir con las fiestas con las fiestas más importantes que en aquel momento existían y bueno y que siguen existiendo al día de hoy y por último quiero mostrarles este punto aquí esta bóveda nos lleva a quizá uno de los lugares más llamativos y más desapercibidos que pasan del todo el convento esta mesa que ven aquí es una mesa original donde una vez muerto San Juan de la Cruz fue depositado y como en aquel momento no existían los ataúdes como existen hoy en día o en un principio antes del cuerpo pasar al ataúd pues la esequia o lo que se llamaba la veneración del cuerpo que se puede hacer hoy en un tanatorio pues el cuerpo se hizo sobre esta mesa y lo más interesante aquel alca de allí aquel alca que ven que pueden fijarse que tiene unas lucecitas está siempre encendida y está así pues porque allí se conservan los restos está llena de huesos se conservan los restos de todos los compañeros de San Juan de la Cruz aquellos que en el momento vivieron incluso el famoso prior aquel prior que tan mal se portó con él y aquel al cual él siempre agradecía pues en ese pequeño arquita están todos ellos incluso pues tenemos los nombres como pueden ver que pone Fray Juan de Jesús Fray Pedro de San Hilario etcétera los siguientes nombres que el carmelita toma en el momento que entra en la orden cambiándose cambiándose el nombre igual que Fray Juan de Yepes que era San Juan San Juan de la Cruz pues se llamó Juan de la Cruz y nos vamos a la parte superior y vamos a ver donde se encuentra el principal de los relicarios de San Juan de la Cruz en este museo que a vida eterna sabe y toda deuda paga matando a muerte en vida las trocados Oh lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido que estaba oscuro y ciego con extraños primores calor y luz dan junto a su querido Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno donde secretamente solo amores y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno Cuán delicado Estamos ahora mismo en la sala más importante de todo el museo en realidad es que no se puede llamar museo esta sala esta sala es un espacio totalmente sacro pues es el lugar donde muere San Juan de la Cruz concretamente en su celda posteriormente pues bueno es mandada a decorar en los años 50 por Francisco Palma Burgo y bueno pues fíjense ustedes pues esta decoración concretamente pues el trascoro bueno el coro lo encontramos ahora mismo en el coro del oratorio que hemos visto anteriormente y hay aquí pues un cuadro interesante cuadro donde pues se puede ver al santo en el momento de su muerte siendo siendo atendido por todos por todos los frailes igualmente hay algunos cuadros que van a representar la muerte del santo algunos antiguos por ejemplo del siglo XVIII este no es el caso pero si en el convento de las Madres Carmelitas donde hay uno que incluso San Miguel pues intenta quitar al demonio que intenta atormentar al santo en su último momento fíjense bueno que tiene esa decoración especial de San Juan de la Cruz estas formas florales vegetales podemos decir ¿no? que vienen a indicar pues esa arquitectura ingrávida que a él tanto le interesó o estos frescos tan especiales ¿no? donde hay poca pintura pero bueno pues nos pueden aparecer estos ángeles con forma de mujer muy normales pues por ejemplo por influencia de la capilla Sistina de Miguel Ángel las Sibilas ¿no? eso que a él tanto le interesó y bueno pues fíjense como la pintura pues se va uniendo a la arquitectura que es algo muy normal en Palma Burgos y la parte más interesante es este relicario aquí concretamente es donde se encuentra la pierna de San Juan de la Cruz esa pierna donde sufrió su enfermedad y que es pues ya decimos junto a lo que hemos visto anteriormente lo único que vuelve de Segovia está hecha en una caja relicario preciosa obra de orfebrería como pueden ver de plata con unas columnas salomónicas una obra maravillosa y hay que decir que ha sido movida de este lugar donde se encuentra en lo último aproximadamente 50 años dos veces la primera vez para el aniversario el famoso 450 aniversario de la muerte de San Juan de la Cruz cuando esta urna procesiona por las calles de Úbeda y es llevada es llevada a a lo que hoy se conoce como el complejo deportivo del viejo o anteriormente complejo deportivo de San Miguel esa sala de fútbol donde se celebra la gran misa con muchos cardenales muchos obispos y viene una representante del papa creo recordar que fue el archivero bibliotecario del Vaticano el que vino a dar la misa y bueno en aquel momento pues se crean una anda especial con un trono que solo se utilizó para ese momento para que procesionaran por la ciudad y posteriormente solo vuelven a salir cuando la reliquia de Santa Teresita del niño Jesús visita la ciudad de Úbeda y junto a la reliquia de la santa francesa se colocan la reliquia de San Juan de la Cruz sobre el altar mayor en una misa que ofició el entonces vicario de la zona don José Lomas Maya si no recuerdo malamente y bueno vámonos a ver otra sala brevemente de este gran museo que no recuerdo que no recuerdo ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Me encuentro ahora mismo en la sala 5 del museo. Quizá anteriormente era la sala que cerraba esta zona del museo, después existieron posteriores ampliaciones de lo que es el primer museo, el segundo museo. Aquí pueden ver la entrada a la sala 6, que sería el coro de la iglesia de San Miguel, la gran iglesia carmelita, y que hoy nos vamos a visitar porque sería otra parte diferente, que vamos a dejar otro programa porque aquí ya lo que nos encontraríamos serían los tesoros de este convento, pero ya tesoros desde otro punto de vista, como pueden ser imágenes de Romero Zafra, que existen, cálices y otra serie de cuestiones que no tienen que ver con San Juan de la Cruz. Sin embargo, en la sala 5 se conserva otra gran pieza, y es este niño Jesús. Y bueno, es un niño Jesús del siglo XVII, que posteriormente las vestiduras quizá no sean originales, sean bastante posteriores. Y bueno, quizá todo el mundo tenemos muchas veces miedo a la muerte. San Juan de la Cruz no tenía miedo a la muerte. San Juan de la Cruz había conocido el tercer estado de amor, se llama La Mística, y él, pues que igual que decía Santa Teresa, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero, él tenía la misma condición. Bueno, la cuestión es que en una estancia que él está en Granada, celebra allí la Navidad, y una vez que él ha celebrado la Navidad, pues la celebra con este niño Jesús. En realidad, pues se supone que habría, que existiría alguna pequeña fiesta después de la Misa del Gallo por parte de los frailes, y se da el caso de que él, pues enamorado, coja al niño Jesús y se pone a bailar con el niño en las manos. Y bailando con el niño, pide a Dios que es el momento ideal para subir al cielo. Algo que, bueno, en ese momento efectivamente Dios no le concede, pero sí muestra ese gran interés que tenía el santo, pues por morir. Aquí existirían, en este lado, otra serie de salas a las que hoy no vamos a visitar. Y vamos a terminar nuestro programa hoy en una sala muy especial. Esta la emplazo para otros diferentes programas, como ya he dicho, el museo es muy grande y hay muchos lugares y muchas piezas interesantes que visitar. Y en este primer programa yo simplemente les quería mostrar la figura en sí de San Juan de la Cruz. Luego lo veremos como literato, luego veremos el museo en otros programas como un museo de los principales que existen en Úbeda dentro de arte religioso, de arte sacro. Y les invito a que conozcan cómo era la cilda de San Juan de la Cruz en el momento en que él vivió en este convento. Como el siervo viste, habiéndome herido, saldí tras ti, clamando y eras fin. Buscando mis amores iré por esos montes y riberas Mucha gente cuando visita este museo al llegar a esta sala verdaderamente se asusta. Y a muchos le avisa que se están mal del corazón de lo que se van a encontrar, puesto que aquí tenemos una recreación de San Juan de la Cruz a tamaño natural, donde ustedes lo pueden ver en una celda escribiendo uno de sus importantes libros. Si se fijan, en esta parte lo único que se conserva de la celda original de San Juan de la Cruz es esta mesa. Se supone que es la mesa sobre la que él verdaderamente escribió y existió en este determinado lugar. Y pueden ver cómo es una persona que fue bajita, verdaderamente calva, como se muestra en esta imagen. Se encontró aquí y tenía lo típico que tenía el tamaño de una celda de aquel momento. La celda toma este tamaño, una celda normal, individual, donde la pobreza era importante. Se podía ver una simple cruz de rezo que podía tener. Esto que ven aquí es algo muy interesante. Estos son los cilicios. Concretamente son los castigos de la época que el carmelita descalzo tenía. Estamos hablando de una persona que se ha presentado como contrarreformista frente al carmelo calzado que vivían como dioses ya los frailes. Y entonces él va a buscar algo más antiguo, una reforma seria. Y entonces por aquí pueden ver el cilicio, que es este objeto de hierro con una serie de pinchos que se ponía en la pierna. Y según, por ejemplo, el sentido de pecado o de tentación que tuviera el fraile, se apretaba más o menos. En el segundo lugar pues tienen el látigo. El látigo pues era el castigo corporal, con el que igualmente el fraile se castiga el cuerpo el solo a latigazos en sentido pues de sus condiciones de obediencia y de conseguir ser puros lo más posible, aunque para ello haya que utilizar el daño del cuerpo. Fíjense ustedes lo interesante de la cama de Juan de la Cruz. Esta es una cama típica del carmelo. La cama del carmelo suele estar hecha de paja. Es un camastro, pero lo más interesante. Y lo van a ver ahora. Un carmelita descalzo duerme sobre un tronco de madera. Esa es su almohada. Esto viene a indicar el símbolo de pobreza y de incluso esa hora de descanso, el sacrificio que ellos mismos tienen que hacer para considerarse ser unos buenos seguidores de Cristo. En esta manera de entender la orden. Y bueno, y pues lo típico que podía haber de vestir el traje, el traje, la ropa interior, que podían tener, y una pequeña palangana. Eso era lo único que San Juan de la Cruz podía vivir. Por supuesto, con su rosario, como buen fraile carmelita, puesto que el resto del rosario había que hacerlo. Hay que recordar que nueve veces al día los frailes rezarían. O sea, no permanecerían en esta sala más de tres horas, en los momentos que pudieran estar de descanso. Y nos vamos para finalizar nuestro programa a una sala muy especial donde les voy a enseñar una simple obra. De verduras, de flores esmaltado, decís si por vosotros ha pasado. Oh cristalina fuente, si en esos dos semblantes plateados No me resistía irme a este primer programa dedicado a San Juan de la Cruz sin presentarles otra de las principales joyas de este museo, como es su proceso de canonización. Costa de estos dos libros, los libros de la causa que se conservan, están escritos en una preciosa procesal del siglo XVII. Una letra dentro de lo que cabe fácil de leer. Y bueno, y que viene a decirnos, por ejemplo, aquí nos habla de un tal Francisco de Burgos que dice En la ciudad de Úbeda, en once días del mes de septiembre de 1617 años, etc. Y empieza a hablarnos el texto. Como pueden ver, lo estoy leyendo directamente. Y bueno, dentro de esta letra que ven ustedes de aquí, esto es lo que se llama paleografía, según la época de la historia en la que nosotros vayamos a consultar los documentos, pues los documentos van a estar siempre escritos a mano, en tinta, en pluma, y hay que conocer las diferentes letras y sus diferentes abreviaturas para saber lo que cada una de ellas nos dice. Y como última pieza, junto a este proceso de canonización, nos encontramos una carta firmada por el propio San Juan de la Cruz, escrita por su puño y letra, por eso que se tenga aquí enmarcada. Es una simple carta de poder, no tiene más importancia de la justa, pero como pueden ver, pues empieza, podemos pensar que empieza a leer FR, Fray Juan de la Una Cruz. Como pueden ver, Cruz, vicario provincial de los Carmelitas descalzos en este distrito de Andalucía. Ya fíjense ustedes que bien se habla de Andalucía en el siglo XVII. Por la presente, doy licencia al Padre Prior, convento y comunicación según mejor, etc. Bueno, sigue leyendo. Y en la parte de abajo, como pueden ustedes ver, pone FR, FR Juan de la Cruz, vicario provincial. Es la propia firma que tiene el santo. Y bueno, y con esta imagen, junto a la firma de San Juan de la Cruz, pues terminamos este primer programa, que como digo, de los que vamos a dedicar al santo en los diferentes programas, recordándole nuestro correo electrónico, icono arroba 10tv.es y esperando que el programa siga, que somos líderes de audiencia y darles las gracias a todos ustedes, pues en este 2011, que hayamos conseguido esto en estos poquitos programas y que podamos seguir mucho tiempo en antena con todos ustedes. Buenas noches. En una noche oscura, con ansias enamores inflamada, Oh, dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada. Oh, dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que en la luz del mediodía. ¿A dónde me esperaba, quién yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía? Oh, noche que guiaste, oh, noche amable más que la alborada, oh, noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada, en mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba. Allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena, en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro reclime sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado, entre las azucenas olvidado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado, entre las azucenas olvidado. Amén. Gracias por ver el video.